Exactamente, era mucho más seguro. Ahora, desde que ha pasado a terceras personas, no sé por qué razón, están pagando en efectivo, en sobres, ¿no? En Inter, en Ocumbe y en Gravia, nos están pagando a todos las quincenas en efectivo, lo cual es que es muy peligroso. Sí, pues, y teniendo ustedes banco, tienen Banco de la Nación, creo, ¿no? Sí, tenemos Banco de la Nación y yo creo que esto va a ameritar para que estos señores terceros implementen cuentas corrientes y nos paguen en cheque, ¿no? Y cómo es este tema de la delincuencia, que saben dónde está el dinero, saben dónde está la plata, esta gente ha venido de Puno, de Piura, de Lima, se han organizado para llevar adelante este asalto, sabiendo que llevaban esa cantidad de dinero, o sea, las redes hoy de marcas de delincuentes que saben dónde se está moviendo volúmenes de dinero, están metidas en todo el país, hasta en el tema de la leche, ¿ya saben cuánto dinero mueven? Sí, definitivamente que ha sido un trabajo de los delincuentes que han estado mirando durante bastante tiempo, estudiando qué días paga el acopiador, cuánto dinero lleva, cuántas personas van en el camión recogedor, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, esto realmente nos llama a ser mucho más precavidos, ¿no? Porque en cualquier momento podemos ser sujetos de un asalto, y ahora viste usted que todo ya es con pistolas, y la vida no vale nada, y meten un balazo y matan a cualquier persona y no pasó nada. Entonces, tenemos que reforzar nuestros cuerpos de seguridad, y creo que ha sido un acierto organizar a los mismos agricultores en sus anexos, para que ellos, como comités de seguridad ciudadana, también estén alertas en estos casos. Perfecto. Finalmente, ¿nunca vino Huaroc? Sí, es cierto. Estamos conversando justamente con PSM. Hay una probable fecha para el 16 de agosto, pero está supeditado a que Huaroc venga. Yo he conversado con los señores de PSM, indicándoles de que el sentido de todos los miembros de la mesa es que se presenten en Huaroc. Por eso es que lo del 16 y hasta todavía en veremos, me han quedado en resolver entre el día de hoy, a ver si efectivamente es así, ¿no? Perfecto. Gracias por atendernos hoy. Don Horano, igualmente. Un saludo. Muchas gracias. Viera, el alcalde de Locumba, Jorge Basadre, José Luis Málaga Cutipe. Varios temas, en realidad, hoy ha estado por este asalto en agenda el tema de Jorge Basadre de Locumba, ha estado también este tema de la oposición en agenda en la semana que entagna. Acuso haber recibido el documento de ITE, de ITE, ¿no? Que habíamos dicho públicamente que el alcalde se había comprometido a enviarlo al día siguiente de su presentación. Bueno, tenía que haberlo hecho el día de ayer, recién lo ha hecho el día de hoy. Y acá está presentado el 7 de agosto a las 5.40. Incluso es fecha, me parece, anterior a la de Jorge Basadre, porque Jorge Basadre la ha presentado el 8 de agosto a las 4.51. 4.51. Y un día antes lo ha hecho Adán Vargas, el alcalde de ITE, oponiéndose a el tema. Es un escrito más detallado, en realidad, porque trae incluso la producción de cultivo que tiene el distrito de ITE, la demanda de agua que tiene ITE también, ¿no? La demanda de agua, el balance de oferta de demanda de recursos hídricos a nivel de distrito de ITE. Y, bueno, le están presentando esta oposición a la autoridad de agua de nuestro país. Según el alcalde de Málaga, esto se va a ver en Arequipa, es donde se toma esta resolución. Bueno, hemos llegado a las 11.